Amigos, bienvenidos a un nuevo videazo, el día de hoy amigos, acaba de salir un pedazo de tema de Kenia Oz amigos, me lo habían estado pidiendo desde hace ya días que sabían que iba a salir este tema, ustedes pillos tremendos fanáticos locos, me habían mandado mensajes que iba a salir este tema, este pedazo de tema de Mia Mia de Kenia Oz, estuve viendo la red carpet que subió Kenia y dice que es algo nuevo, que está muy nerviosa, que no sabe si lo van a tomar a bien, si lo van a tomar a mal, estoy deseoso, de verdad deseoso de escuchar este pedazo de tema, amigos recuerden que antes de comenzar con el video me pueden seguir en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción de este video, aquí abajito, Instagram, Twitter, TikTok, en todo, estoy activo, vayan, vayan, corre, dame un follow bebecito, vámonos oye estas tomitas yo las vi en Instagram y se ve que está bien futurista el rollo, de verdad, bien futurista me encanta cuando Kenia canta ritmos que no son pop o balada, de verdad, me encanta cuando Kenia se mete ahí al hanguit ya se te fue el sabor como si fueras chicle, cabrón, te masticó bien papi, te masticó bien, vete con la frente en alto, cabrón, vete con la frente en alto, te masticó Kenia Oz ese es el flow de Kenia Oz, ese flow me encanta de Kenia, de verdad, se los digo en serio, creo que es el flow que debe de manejar Kenia siempre en su carrera al parecer para mí, a ver, Kenia canta bien el pop, me gusta también, pero de verdad, cuando le mete al reggaetón o cuando le mete al trap o cuando se mete en esas basecitas de hip hop, siento que eso es ella, siento que esa es su esencia de Kenia, me encanta ese flow o sea, Kenia te votó pa, Kenia te votó, eso es lo que está diciendo Oz, Kenia, Kenia te votó, no te va a comprar ni en oferta, no sabes si estás hablando, si es que habla en francés si no la entiendes, que ya no, bro, que se acabó, cuando una baby te dice, se acabó, se acabó, de verdad, no sé, no sé que tienen, eh las mujeres son así, dicen, se acabó y se acabó ni en tus sueños vas a tocar la anatomía de este ser humano que buen flow, cabrón, hablo ahí como si estuviese mandando una notita de voz chillin sé que es difícil olvidarme, cabrón, Dios, es que sí, está muy bonita, a ver, Kenia vos es de verdad tremenda baby, es tremenda baby baby anótalo, las valenciagas se regresan, a mí no me regresaron unas Dior, así que estoy muy triste porque esa baby no lo anoto wow, el flow está increíble, loco me encantó, me encantó el flow, me encantó, eso no sé, quisiera llamarlo trap, pero creo que no es trap porque tiene ahí detallitos podríamos llamarlo hate, de verdad, está muy cabrón, siento que un remix de Mia Mia, Kenia y Snow, that production wow, deben de ser una locura le está latiendo el corazón con cadenas, tiene el corazón encadenado, pero ahorita se van a romper las cadenas porque ella ya se fue ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Y este trans? ¿Y este trans? ¿Y este trans? ¿Y este trans? ¡Dios! ¡Locos! ¡Nunca había escuchado a Kenia en este género, ni en ese ritmo! ¿Qué? ¡Loco, qué trans! ¡Qué trans! ¡Es un trance! Está muy cabrón, está bien psicodélico el pedo Ese ritmo es para que te prendas algo ahí con tus amigos y vuelen ¡Cabrón súper ruso, bro! ¡Tripalovsky! ¡Dios! ¡Está increíble! ¡Me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Déjenle! ¡Le doy un like a esto! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡De verdad no sé qué decir, amigos! ¡El ritmo es otra cosa! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡De verdad! Quisiera... Creo que va a sacar un álbum Quisiera que ese álbum trajera mucho, mucho, pero de verdad, mucho, mucho de este ritmo ¡De verdad! ¡Me encantó! ¡Guau! ¡De verdad! ¡Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció Kenia Oz en este ritmo! ¿Qué podríamos decirlo es trans, no? Es un... Es un ritmo electrónico muy especial, muy ruso, cabrón ¡Vayan a buscar videos de Tripalovsky! ¡Están ahí a tope! ¡Está muy duro! ¡De verdad! ¡De 10! ¡De 10 el temazo de mía mía de Kenia Oz! ¡Me dejó flipando, eh! ¡Me dejó flipando muchísimo! ¡Amigos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Dejen su like! ¡Si eres nuevo, suscríbete! ¡Comenta aquí abajo a qué otros temas quieres que reaccionemos! ¡De verdad! ¡Me voy! ¡Me voy con un buen sabor de boca! ¡Estuve esperándolo! ¡Dije! ¡Puede ser que me sorprenda! ¡Puede ser que no me sorprenda! ¡Kenia lo está vendiendo con muchas expectativas! ¡Lo hizo! ¡La rompió durísimo, cabrón! ¡Durísimo! ¡De verdad! ¡Amigos! ¡Yo soy Reno! ¡Recuerden seguirme en todas las redes sociales! ¡Y nos vemos muy pronto en un próximo video!